como andamos mi gente, hoy les estoy trayendo una honda pilot 2004 y en esta ocasión les traigo un video hace años hice un video de como se programa la llave o el control de una honda pilot y yo les voy a enseñar ahora de vuelta como se programa porque hace años supuestamente no la entendieron entonces quiero mostrarles como en esta ocasión como se programa el control que vamos a programar yo tengo el control aquí en la mano es un control como esto nosotros lo vamos a programar y yo les voy a enseñar como se programa ok para eso necesitamos tener el control en la mano y tener la llave vas a agarrar la llave la vas a poner y le vas a basar aquí a las cuatro puertas que las cuatro puertas de aquí que las cuatro puertas de aquí que la queden ya que laquearon las cuatro puertas las cuatro puertas tienen que laquear porque si no laquean las cuatro puertas no te va a funcionar tiene que laquear las cuatro puertas para que te pueda jalar bien tiene que bajar los laques así en los cuatro laques uno los cuatro de las cuatro puertas tienen que bajar solito si no no te va a jalar ya que las cuatro puertas hayan laqueado entonces vas a poner la llave y le vas a dar para adelante apachas el botón sueltas regresa la llave pones el botón apachas otra vez suelta la llave pone la llave apachas el botón suelta la llave y apachas el botón oye la que tiene que hacer las cuatro puertas otra vez abrir y ahora apachas el abrir ok entonces se lo voy a repetir una vez más para que ustedes se den cuenta como se hace de esta forma es como se hace una vez más van a agarrar la llave laquea las cuatro puertas pues si no no laquea no funciona laquea las puertas pone la llave puchas el botón de arriba pone la llave puchas quita la llave pone la llave puchas quita la llave pone la llave puchas quita la llave pone la llave ahí las puertas se laquearon se abrieron entonces ahora ahora pucha el botón de abajo ahí se laqueó ahora ya puede laquear y a la puerta se laquea solita de esta manera es como funciona de esta manera es como se programa ok ya que tenemos el control ya que hiciste ese proceso como se programa entonces vienes y nos vamos a salir ahora mira la puerta esta abierta mira la puerta se puede abrir no he tocado el control la puerta se puede abrir y ahorita vienes y puchas el botón y mira la puerta no se abre mira ya abres otra vez y ahí la puerta se abre ve de esa manera es como se programa el control de una Honda Pilot 2005 2004 para arriba mi gente ahí les dejo un videíto más fácil y rápido si a alguien le gustó mi gente si a alguien le dio una idea suscríbase mi gente denle like compartan porque ustedes van a ayudar a mi canal a crecer van a ser parte de mi canal muchísimas gracias por ver mis videos mi gente y nos miramos a la próxima gracias por ver mis videos gracias gracias